lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos por qué se necesita interpretación hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan va a confesarles algo mientras grabo el tema de hoy estoy estudiando hace una semana mateo 24 he entendido algunas cosas pero otras no las puedo ordenar no las he podido ordenar no las he podido entender en estoy tratando de buscarle un orden cronológico a mateo 24 y me pierdo porque debe ser que hay un orden cronológico pero mostrado de diferentes formas y necesito llegar al punto clave porque son las señales de la venida de cristo y si yo las entiendo voy a estar preparado para la venida de jesús voy a seguir intentándolo voy a seguir trabajando y voy a seguir estudiando yo sé que en algún momento en una semana en un día o en un mes y lo sigo intentando dios me va a dar el premio de encontrar el orden que quiero ver desde el punto de vista de dios en mateo 24 por eso es importante la interpretación bíblica porque nuestra manera de pensar y ver el mundo que es nuestra cosmovisión nos afecta vinimos de países diferentes de situaciones distintas de iglesias distintas muchos de nosotros que escuchamos este audio y eso se parte de nuestra cosmovisión la manera de pensar y eso afecta muchas de las cosas que la biblia nos dice nuestra educación cierto en la medida que conocemos más y crecemos más por ejemplo lo científico tiende a ser ateo y no no hay una concepción no mientras más crecemos en educación más podemos conocer a cristo nuestra cultura y súmele a eso que somos pecadores todo esto ha viciado lo la verdadera interpretación porque fue importante lo que vimos durante estos días los discípulos anduvieron con cristo mucho tiempo por lo menos tres años y deberían haber entendido muy claro la posición de cristo como salvador cuál era cristo venía para hacerse el rey de los corazones de la gente y venía a salvarlos y esa salvación implicaba morir y resucitar para quitar el dominio de la muerte sobre el ser humano y ahora todo el que muera en cristo puede volver a vivir pero también cristo quería durante esas enseñanzas con los discípulos mostrar que él debería ser el rey del corazón de cada uno de nosotros para doblegar esos malos deseos y las concupiscencias que tenemos heredadas por el pecado ese era el plan de cristo ser el rey en mi corazón pero todos los discípulos entendieron que él venía a ser el rey de jerusalén y que él entraría en un caballo con ejércitos se sublevaría y sacaría del poder a los romanos instauraría otra vez el reino de israel miren qué chasco tan tremendo cuando cristo murió los discípulos dijeron algo falló en qué falló dios sólo hasta el tercer día en adelante pudieron entender hasta 50 días que vino el pentecostés pudieron comprender que ellos se habían equivocado en interpretar la labor del mesías y eso que tenían la biblia de su tiempo que el antiguo testamento y cristo dijo en ellas me encuentran a mí y en ese antiguo testamento ustedes encuentran la vida eterna lo mismo nos está pasando hoy a nosotros interpretamos como queremos pero si ustedes se han dado cuenta hemos ido aprendiendo que hay normas códigos sencillos para no sacar las cosas fuera de contexto para no cambiar versiones bíblicas para no hacerle decir a la biblia lo que yo creo para que mis prejuicios no superen la biblia yo tengo una lucha como ustedes yo he aprendido muchas cosas en la biblia y cuando voy a leerlas mis prejuicios también se anteponen tengo que decirle no 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 señor ayúdame voy a poner a un lado lo que sé muéstrame qué nuevo es lo que tengo que aprender a ver qué es lo que yo debo cambiar si el señor es bueno y es poderoso va a responder su oración ahora y diga señor ayúdeme a interpretar correctamente porque la interpretación si es importante para mi salvación muchos dicen no hermano no importa lo que creamos hay un solo dios y dios sí señor sí importa lo que creamos porque lo que creemos es el sentido correcto de la salvación para que él pueda salvarnos eternamente soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez